Ana y las arpas dolientes Tu inmensa bravura, reina guaraní Ana y, indiesita fea De la voz tan dulce como el agua ahí Ana y, Ana y Tu raza no ha muerto Perduran tus cueros en la flor rubí Defendiendo altiva a tu indómita tribu Fuiste prisionera Con que nada fuerte ya estaba tu cuerpo Envuelto en la obera Y en tanto las llamas lo estaban quemando En roja corona se fue transformando La noche piadosa cubrió tu dolor Y el alba asombrada miró tu martirio Hecho se iba en flor Ana y, indiesita fea De la voz tan dulce como el agua ahí Ana y, Ana y Tu raza no ha muerto Ver tantos cueros en la flor rubí Ana y, Ana y, Ana y Ana y, flor guaraní La noche piadosa cubrió tu dolor Y la noche piadosa cubrió tu madre La nostalgia si la también India bella mezcla de diosa y pantera Doncella desnuda que habita el guairá Arisca romanza curvo sus caderas Copiando un recodo de azul y Paraná De su tribu la flor Montarás guayaquil El barizca de amor Dele de guaraní Parabea en las sienes su orgullo de plumas Su lengua es salvaje para el de Ilusu Collar de colmillos de tigres y pumas Encoya la musa de Venturosu La silvestre mujer De la selva en su hogar También sabe querer También sabe soñar Encoya la musa de Venturosu ¿Dónde estás ahora, cuñata? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul del bacaraí Todo te recuerda mi amor Te llama Junto al agua azul del bacán Unidad de la vida Unidad de la vida Unidad de la vida Unidad de la vida Sublime añoranza Pienso en el futuro ya sin esperanza Porque en la distancia tú me olvidarás Si en tu cabecita llevas todavía algo de la dicha De nuestro querer Pienso que yo lejos debo sufrir tanto Sin ningún consuelo en mi padecer ¿Por qué dejaré de añorarte? Bruja y huete y va ¿Y en por ahí conmigo? Podré sucumbir tal vez ¿Por qué dejaré de añorarte? ¿Por qué dejaré de añorarte? ¿Por qué dejaré de añorarte? Siendo tú el dueño De mi corazón Podré sucumbir tal vez Por sentir la ausencia De tu dulce amor Un canto a la vida Tengo que cantar Tengo que cantar Y un rezo al amor Tengo que rezar Y darle las gracias Al sol que ilumina Y a la madre tierra Bendecir por ti Canto a mi corazón Su íntima canción Por ti dulce amada Mi sublime oración Modulando voy Muy dentro del alma Eres tú el mejor regalo Regalo de amor Regalo de amor Que tuvo mi ser Y eres en mi jardín Perfumada flor Gloria de nieve Más mirado Como güey Soy aquí Para mi Muño Mi 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 Estino Ambar Cuando Mé ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie amo jamás como te amo yo, ángel de mi vida. Tuyo siempre será este corazón que con ti delida. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. ¡Gloria de mi Edén! ¡Gracias! ¡Gracias! Y el viajero parte para no volver. Hoy el arpa impio se quedó dormida como una guarana que no pudo ser. La misma esperanza y el mismo camino, los mismos cantares bajo el cielo azul. Por eso te canto con voz de guarana, por la vida alita que cantaste tú. Acunando un sueño se nos va la vida y el viajero parte para no volver. Hoy el arpa impio se quedó dormida como una guarana que no pudo ser. Hoy el arpa impio se quedó dormida con la bisnesia. Cuando no me quieras volver en silencio Por la misma senta que me vio llegar Miraré tus ojos y apenas sonrierte Adiós para siempre te diré al marchar Cuando no me quieras ni llantos ni ruegos Ni el blanco mañuelo que apura al final Haremos de cuenta que todo fue un sueño Y que en ese sueño murió la verdad Cuando no me quieras me iré de tu lado El tiempo y tu olvido me consolarán Y si es que hay un cielo por todo adelano Allí por el alma te no morirás Serás una estrella que me habré ganado Por ser en la tierra quien te quiso más Y si es que hay un cielo por todo adelano Allí por el alma te no morirás Serás una estrella que me habré ganado Por ser en la tierra Quien te quiso más Y si es que hay un cielo por todo adelano Amado mío la noche es tan bella Y triste a la vez Estamos tan juntos pero ya mañana lejos estaré Miré mis manos a tus blancas manos en lazos de fe Y mi boca ardiente de tus dulces labios Librará la miel Y la luna sola testigo será De mi desventura, de mi gran dolor Los casmines blancos ya no aromarán Mis noches de amor No será mi canto quien turbe amoros Y la luna sola testigo será De mi desventura, de mi gran dolor Los casmines blancos ya no aromarán Mis noches de amor No será mi canto quien turbe amoros A tu sueño feliz Ni serán las quejas de aquella doliente arpa guaraní Viviré añorando la válida imagen De tu vida en flor La estrella tan blanca Y la noche callada del primer amor Y la luna sola testigo será De mi desventura, de mi gran dolor Los casmines blancos ya no aromarán Mis noches de amor Mis noches de amor Mis noches de amor Tus ojos que son luceros Ya no me alumbran Tu boca que fue mi gloria Quien besará Ausente tu vida Ausente tu debilado Solo hay penumbra Mi alma se desespera De soledad Pensé que ya te perdí Mi sueño se desvanece por siempre ya Y sin embargo Y sin embargo mi alma no se resina Perderte Perderte aunque es tan cruda la realidad Se puede Se puede Para siempre tal vez Llorando nuestro amor Llorando nuestro amor Los dos 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 Morenita de mis sueños Morenita encantadora Te meté Dale coi la culpa Dale coi la culpa Dale coi la culpa Roca y juyepe En este día mi canto llega envuelto en rosas para aroma Tu cristalina Tu cristalina bella existencia y desearte felicidad Que tu sonrisa de encantos llena bañe de luces tu porvenir Y donde vaya tu almita buena hay en un canto llema y te ir Felicidad de dicha y ventura encuentre siempre en tu vivir y que una estrella con sus pulgores llegue y te cante llevarte Felicidad de dicha y ventura encuentre siempre en tu vivir y que una estrella con sus pulgores llegue y te cante llevarte Felicidad de dicha y ventura encuentre siempre en tu vivir y que una estrella con sus pulgores llegue y te cante llevarte Felicidad de dicha y ventura encuentre siempre en tu vivir y que una estrella con sus pulgores llegue y te cante llevarte Felicidad de dicha y ventura penetra Felicidad de dicha y ventura encuentre en tu vivir y que una estrella con sus pulgores llegue y te cante原 En las noches tristes de mi orfanda voy buscándote, y en la inmensidad del lejano azul donde tú estarás, desde aquella vez que nuestro Señor te cerró los ojos, truncando la fe de mi adoración que en ti yo forjé. ¿Por qué Dios nuestro Señor tan pronto de mí al cielo lleva el amado de mi ansiedad, dejándome aquí en la que haya pobre de mí, llorando en cada ocaso mi triste orfanda? Armonía sutil de mi inspiración, hija de mis penas, mi oración azul lleva lento son mi recordación. ¿Por qué Dios nuestro Señor tan pronto de mí al cielo lleva el amado de mi ansiedad, dejándome aquí en la tierra pobre de mí, llorando en cada ocaso mi triste orfanda? Mi oración azul lleva lento son mi recordación. Música 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 Lejano amor primero de mi niñez roja Chagaú, lejano amor sublime, en sueño azul vamos para Inver. Música Distante queda el recuerdo de aquellas tardes del Moraicú, Música Que acuden a mi memoria como bandadas de puicasé. Música 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 ¡Gracias! 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 Asunción que distantes tus recuerdos van quedando para mí Asunción Son más dulces Desde lejos Que en el arpa guaraní Uyuy 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 A mí Uyuy 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 que se pierde allá en la bruma juvenil. Se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre bajo en mis nostalgias, capital del Paraguay. Gerutí, tú que arrullas la tristeza, de mi lírica canción. Hermín, ya querás ser, toicua, Paraguay. Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre bajo en mis nostalgias, capital del Paraguay. Vencida por el destino, vencida y sin esperanza, anduve por mil caminos, buscando el ansia de un corazón. Qué triste fue mi sendero, en la noche sin olvido, y fue tu llanto sincero, milagro pleno de amor y fe. Tus lágrimas me salvaron, por eso bebí tu llanto, por eso te quiero tanto, y hoy río y canto, pues soy feliz. Tus lágrimas me salvaron, y en besos se convirtieron, que nuestros labios unieron con gran amor. Sembraste con aquel llanto, el más puro y dulce sueño, forjando un amor eterno en mi corazón. Tus lágrimas me salvaron, y en besos se convirtieron, que nuestros labios unieron, que nuestros labios unieron con gran amor. Sembraste con aquel llanto, el más puro y dulce sueño, forjando un amor eterno en mi corazón. El más puro y dulce sueño, Oh, oh, oh Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Estar en ti de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel Que te acompaña desde tu niñez Eso y mil cosas tuyas mi vida quisiera ser Quisiera ser como la canción Que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel Que te acompaña desde tu niñez Eso y mil cosas tuyas mi vida Quisiera ser Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel Que te adorando a tuятель Que te غ pequeño Y así poder estar en tus palabras Que teOpenan Que tedevset Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Y así poder estar en tus labios y en tu soñar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.